Música Creo que hemos nacido los en promedio 1990, bueno, finales del 80 y los 90 hemos llegado a nacer en un punto de nuestra realidad que podíamos y veíamos cómo evolucionaba la tecnología y poco a poco cómo iba entrando en nuestras vidas. La tecnología ha llegado a tomar una gran importancia a partir de estos años en la vida de todos y no solo lo digo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En este caso yo estoy acá en Bolivia y podemos decir que a partir más o menos de los años 98 al 2001 fue donde empezó más que todo el nivel de auge en cuanto a ver computadoras en muchos más lugares, tanto en colegios y demás. Y no solo eso, sino también ver Dismax, ver también consolas de sonido, ver las cámaras fotográficas, ver las cámaras de video, las cámaras compactas, ver también cómo reproductores en ese tiempo de BCD estaban haciendo de lado a los reproductores de casetera, que ya sea que podías ver una película, podías ver el aniversario de bodas de tus papás, tu propio aniversario tal vez de alguna manera, o las películas de cuando eras niño. Y aún así sufrieron cada vez más cambios. En el cambio de era empezamos a ver que Apple estaba empezando a crear nuevas cosas, nos traían ya nuevas computadoras, unas computadoras todo en uno. Windows nos trajo uno de los mejores sistemas operativos de toda su historia, que es Windows. Windows y fuera de esto, los teléfonos celulares empezaron a tener mucha importancia en nuestras vidas. Porque a partir de ahí empezamos a tener de alguna manera más contacto con nuestro entorno, porque nos podían ubicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si bien los teléfonos empezaron a ser como acá en mi país se dice marraquetas, si ustedes pueden buscarlo es como un pan francés, pero al estilo boliviano. Y de esta manera hemos empezado a tener muchas, pero muchas más cosas que en realidad fueron interviniendo cada vez más nuestras vidas. Y es a eso de lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, a hablar en este podcast, que es justamente la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas diarias. Y esto es algo que les he intentado remarcar, cómo ha ido implicando, cómo yo lo he ido viviendo poco a poco, durante todo este trayecto de mi vida, todo el trayecto que hasta ahora, que tengo 31 años, he estado viviendo. Si bien recién desde el 2006 para adelante, los teléfonos celulares han tenido una importancia increíble en cuanto a tecnología, innovación y demás cosas, pero mucho más antes teníamos tal vez grandes marcas que nos ofrecían, teléfonos pequeños, algunos grandes, algunos con muchas teclas, en el caso de BlackBerry, Nokia y demás, que te ofrecían esa forma de escritura única, en el caso de BlackBerry. O algunos te ofrecían el escuchar música, en el caso de Sony. O algunos ya te ofrecieron una cámara de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, o lo máximo que se llegaba a ver a 5 megapíxeles, que costaban su promedio de 200 dólares. Y esto ha empezado a crecer cada vez más. Porque esa dependencia, ese nivel de tecnología o esa pequeña cosa que podíamos tener a nuestro alcance y que de alguna manera empezó a ser primero un lujo, pero como también empezó a llegar a ser una necesidad diaria. Y esto es lo que intento plantear ahora. Porque debemos decir lo mismo que ha pasado con Internet. Internet a lo largo de su vida y a lo largo de su vida comercial empezó a invadir cada vez nuestras vidas. Cada vez más empezó a tener mayor importancia de lo que tal vez de alguna manera no lo habíamos pensado. Porque podíamos chatear con personas, en el caso de Messenger, podíamos tener amigos, en el caso de Hi-Fi, amigos que solo podías ver MySpace y demás, que empezaron a tener mayor sentido gracias a Internet. Internet llegó prácticamente a la actualidad para quedarse. Porque actualmente ya es un producto de primera necesidad. Algo igual o de la misma manera que un teléfono celular. Que actualmente te conecta por Internet con mensajes instantáneos, llamadas instantáneas a tiempo real. Algo que en su momento, incluso yo, cuando tenía a un familiar muy cercano mío, lejos en otro país, yo me tenía que comunicar con esta persona por vía de Internet. O sea, esta persona tenía que estar en un café Internet, al igual que yo, para realizar una videollamada. Y esa videollamada podía durar horas y horas. Y aún así, tenías que estar en ese lugar necesariamente. Y aún así, estos cambios han llegado cada vez más lejos. Y es lo que tenemos en la actualidad. Pero no solo hablemos de esto, sino también hablemos de la música. Porque antes teníamos un tocadiscos. Después de esto, ya teníamos los Walkman. Después de esto, teníamos también los Zoom. Después, los iPods. Fuera de esto, Sony y Ericsson también sacaron sus productos. Sony, por sobre todo, siempre tuvo un reproductor de música. Tanto en CD, o sea, reproductores de CD, reproductores de cassettes. Y actualmente, en su momento, que tuvieron un reproductor de música digital. Pero uno de los productos que llegó a romper el mercado fue el iPod. Porque simplemente tenías una computadora, cargabas tu música y eso era todo. Disfrutabas de él con simplemente un solo cable. Porque la batería de este era increíble. Podías escuchar horas y horas y horas de música. Y esto es algo que nadie se lo veía venir. Y actualmente, te puedo decir que amo el mundo de la tecnología. Amo el mundo de la fotografía. Amo estos mundos e intento mezclarlos de alguna manera. Pero el avance que ha existido, tanto de las cámaras, de un punto analógico. A lo que ahora tenemos. De que antes creíamos, incluso en mi país o tal vez en Latinoamérica. De que si la cámara no era grande, no era profesional. Pero actualmente estamos llegando a un punto donde la cámara más compacta. Las mirrorless, en este caso. Llegan a tener mejor calidad que esas cámaras. Que antes decíamos que eran grandes. Y que sacaban muy buenas fotos porque eran grandes. Que eran profesionales porque eran grandes. Que tienen esto porque eran grandes. Y así era. Pero actualmente en las mirrorless, estas cámaras sin espejo. Nos están demostrando que se puede llegar aún más. A hacer otro tipo de funciones. Grabar mucho mejor. Pero con un cuerpo mucho más compacto. Y así podemos decir en muchas cosas más. Audífonos. Los audífonos comenzaron con unas cabezas gigantes. Que solo había justamente los diadema. Y después empezaron a ser cada vez más pequeños. Los deportivos. Los que se colgaban en las orejas. Y daba un semicírculo. Para que el otro audífono cuelgue también tu oreja. Y esté ahí. Los que se colgaban directamente en el cuello. Después empezaron a aparecer los audífonos inalámbricos. Como los Airpods. Después los Airpods. Y cada marca actualmente tiene sus audífonos inalámbricos. Con buena calidad. Con mala calidad. Y demás. Y también. Toda la locura que pasó con el streaming. Y la música en streaming. Porque actualmente la música en streaming. Es uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Y eso nadie lo puede negar. Porque no solo en su momento. Ha habido la música que tú te lo descargabas por Ares, Napster. Te lo descargabas por cualquier tipo de página pirata. Que no estaba bien. Pero mucha gente lo hacía. Porque no le alcanzaba los recursos. Para poder tener un disco original. De tu banda favorita. Que te costaba aproximadamente sus 10, 15 dólares. Que en otros países era poco. Pero en Latinoamérica sí implicaba un gasto algo elevado. Y que tenías que desembolsar. Y dependía mucho en el país que estés. Si había o no había el disco que necesitabas. O si te lo tenías que pedir en la disquera. Y la disquera te tardaba en traer y demás. Pero ya. Llegado cierto momento. Tenías el disco en tus manos. Era el disco más preciado y demás. Pero podía llegar el X o Z. La X o Z. A ocasión de que. Tu disco se rayaba. Ya no servía y listo. Y también en esto hemos tenido una gran evolución. Porque antes podías agarrar tu CD. Lo grababas ahí. Tus canciones. Lo ponías en tu tocadiscos. O en tu reproductor de CDs. Y después pasamos al tema de los reproductores de CD. Con pilas. Después sin pilas. Porque podían ser recargables. Después pasamos a los iPods. Que empezaron a reemplazar a los CDs. Porque ya no manejabas tu música en un CD. Sino lo manejabas en un reproductor de música digital. MP3. WAP. Y demás formatos que podías tener de audio. Y todo esto ha sido que poco a poco la tecnología entre con mucha más fuerza en nuestras vidas. Y también tenemos que recalcar o resaltar en sí. De que la música, la tecnología en general. Pero la música ha tenido un cambio muy importante gracias a Spotify. Si bien ya existía la música pirata que te la podías descargar. Pero Spotify ha marcado el inicio de la música por streaming. Y este servicio como tal. Que prácticamente era accesible para todo el mundo. Y todo el mundo podía hacerlo. Si bien Apple tenía algo similar en su momento. Y mucho más antes que Spotify. Pero en realidad no eran iguales. Porque Apple te ofrecía la compra de una 10. Un disco entero de forma digital. Pero Spotify te ofrecía el servicio. Música gratis. Pero con ciertas restricciones. Y si pagabas. Podías disfrutar de todo lo mejor que te podía ofrecer Spotify. Y escuchar la música que querías sin pagar. Por esa música. Descargártela. Para no gastar datos. Para no gastar internet. Y demás. Porque antes también existía de que el internet. El internet. Había capacidad de velocidad. Eso quiere decir que antes. Si tú gastabas 350 megabytes. Te reducían la velocidad. A prácticamente 2, 3 megabytes. Y. Así hasta que termine el mes. Después te respondían y así era. Acá en mi país por ejemplo era así. Y. Y. Dentro de toda esta locura. Que existe realmente en internet. Es de que. Si hay. Mucho más. De dónde se empezó a consumir. También las películas empezaron a transformarse. De las caseteras. A los CDs. De los CDs a los DVDs. De los CDs. De los DVDs a los Blu-rays. Y de los Blu-rays. Tenemos que decirles adiós. Para dar paso. Al streaming. De la misma manera. Así como la música ha sido reemplazada por. Por la música digital. O perdón. Vamos a replantear esta parte. Así. Como la. Música física. Ese CD. Físico. Ha sido reemplazado por la música digital. De cierta manera. Porque hay mucha gente. Que aún disfruta de. Música. Digital. Perdón. Música física. En tocadiscos. En vinilo. Y demás. También. Ha sido reemplazada. O sea. Gran parte de su mercado. Se ha ido a lo digital. Y lo mismo ha pasado. Con las películas. Series. Y demás. Que todo ha pasado. De ver. De esta manera. De forma física. En el reproductor que quieras. Ah. De forma en streaming. Actualmente. Puedo decir. Que muchísima gente. Ha dejado. De utilizar. Ese reproductor de CDs. Caceteras. Videocaceteras. Blu-ray. Y demás. Por. Una cuenta. En cierto servicio. En cierto servicio. De streaming. El. De su preferencia. Hay un montón. Tenemos. Literal. Actualmente. Tenemos un montón. De servicios. Gratuitos. No gratuitos. De pago. No de pago. Semi. Mixtos. Y demás. Ya que voy con todo esto. O sea. Por qué. Tanta locura. De esta explicación. De qué. Pasa. Y qué no pasa. Por qué. Y no sé qué. Pero. Explico esto. Porque. Es así. Como. Ha ido pasando. En sí. En todo este tiempo. En todas estas cosas. Que hemos estado viviendo. Porque incluso. Hay muchos libros. Que ya se han pasado a digital. Y ya no se publican. En físico. Y mucha gente. Tiene que comprar. Una tableta. Un kindle. Tiene que comprar. Otro tipo de accesorios. Para poderlo leer. Y así no tener. De alguna manera. Su libro físico. Pero si lo tiene en digital. Y va a tener que comprar. La publicación original. Pero en digital. Bien. Hay mucha gente. Aún. Y eso. Creo que es uno de los mercados. Que todavía se mantiene. En tener un libro físico. Porque hay mucha gente. Que prefiere tener un libro físico. Ahora. Hay grandes desventajas. También. En este sentido. Porque. Mucha gente. Que no puede leer. Porque es una persona ciega. No puede tener estas cualidades. No puede disfrutar. De este tipo de cosas. Pero también. Han existido alternativas. A esto. Porque ahora existen audiolibros. Libros. Que son narrados por el autor. O por una persona externa. La cual. Es prácticamente el libro. Solo que está narrado. Por una persona. Y eso es todo. Y aún así. El mercado. Se ha tenido que adaptar. A ciertos cambios. La tecnología. Se ha adaptado. A ciertas cosas. O las personas. Han hecho. Que la tecnología. Se adapte a esto. La tecnología. Ese mercado tecnológico. Ha crecido. Increíblemente. Casi un 200%. En tan solo. 20 años. Esto es. Abismal. Ningún otro mercado. Ha crecido de esta manera. Y ha potenciado esto. No solo. En el mercado. De nuestra vida diaria. Sino que actualmente. Ya se está experimentando. Con un montón de cosas. Inteligencia artificial. Y cosas. Que tal vez. Ni estamos viendo. Y es algo. Que. Tenemos que decir. Que nos hemos adaptado. Y mucha gente. Todavía no se ha adaptado. O no se ha acostumbrado. En este caso. Debo decir. Que gran parte. De los papás. De mi generación. De las personas. Que están. En mi generación. En mi edad. De 30. De 28. Hasta los 33. 32 años. De que. Muchos papás. No han sabido. Enseñarles a sus hijos. A utilizar la tecnología. A enseñarles. Que es bueno. Que es malo. Muchas. Personas. Jóvenes. Adultos. Han tenido que aprender. Por sí solos. A ver. Por más allá. De sus ojos. Cómo. Se usa. Internet. Cómo se usa. Las redes sociales. Cómo se utiliza. Un teléfono. Y así. Por esa curiosidad. Esa mentalidad. Curiosa. Estos jóvenes. Han desarrollado. Cada vez. Mucho más cosas. Y más habilidades. Porque. Había veces. Que algunos papás. Sabían más. Que los hijos. Pero sin embargo. Los hijos. Se adelantaban. Y sabían. Dos pasos más. Que los papás. Sabían cómo engañarlos. Sabían cómo poner. Una u otra cosa. Y así. Y así. Es como. También. Todo. Ha ido creciendo. La verdad. Que la tecnología. En nuestras cabezas. Ha significado. Un cambio. Muy. Muy grande. Porque. Llegado. A cierto punto. Hemos puesto. Que la tecnología. Puede ser. Algo malo. Como también. Pueda ser. Algo bueno. Hemos incentivado. Que la. Cierta parte. En la tecnología. Pueda dar. Cabida. A muchas formas. De expresión. A muchas formas. De abrir la mente. Y también. A muchas formas. De atacar. O negar. Hacerlo. De forma negativa. Ya sea. Con el ciberbullying. El bullying. Tal vez. Incluso. Esas páginas. Prohibidas. Que mucha gente. No debería ver. Y que no deberían. Estar ahí. Incluso. No solo por eso. Sino por el tema. De que. La gente. Como. De mi generación. Ha aprendido. Por sí sola. Y nadie le ha enseñado. De forma. Adecuada. De cómo debe ser. Utilizado. Y eso está. Tiene sus puntos buenos. Y sus puntos malos. Porque mucha gente. Ha buscado. Lo que sí necesita. Y lo ha encontrado. Y hay otra gente. Que ha buscado. Lo que necesita. Y se fue más allá. Para encontrar cosas. Que en realidad. No necesitaba saber. Y empezaron. A moldearnos. Realmente. Empezaron a. De alguna forma. De mostrarnos. De que había cosas. Prohibidas. Habían cosas. Malas. Habían cosas. Que también. No habíamos visto. En ese caso. Fue. De esa. De ese internet. Oscuro. Ese internet. Que está por debajo. Que mucha gente. Tiene curiosidad. Que quieren ver. Lo que quieren hacer. Y demás. No. Los juegos. También. Nuestros teléfonos. Han evolucionado. Antes teníamos. Snake. Que era. Pum. Era el boom. Tenías que pasar. El record. Que. Era esto. El otro. Que movías. Te movías. Y demás. Y así. Han ido evolucionando. Incluso en ese sentido. Y actualmente. Es todo mundo. Porque. A partir de que. Blizzard. Entertainment. Saca. The World of Warcraft. El mundo Warcraft. Ha sido. El punto de quiebre. En cuanto a los juegos. Porque. Los juegos. Empiezan. A partir de ahí. A tener. Esa importancia. Que tú. Como persona. Te puedas involucrar. En un mundo mágico. Que no existía. Pero en ese mundo. En el que. Simplemente. Tú podías estar ahí. Horas. Y horas. Y horas. Distrayéndote. Había muchos más juegos. Pero este juego. Como tal. Ha marcado. Un punto de inflexión. En el que. La gente. Las personas. Tenían que ver. Más allá. De lo que. Usualmente. Había. Y. Y eso era. Algo que. Empezaba. A demostrar. Muchas cosas. Pero. En realidad. Hubo. Sus puntos buenos. Y sus puntos malos. Gente que podía. Controlar. El hecho de. Poder. O. Estar. Viendo. Este tipo. De servicios. O. Utilizando. Este tipo. De servicios. Y hay personas. Que se. Realmente. Se enfrascaban. Estaban. Tan. Profundamente. En esto. Que actualmente. En ese tiempo. Perdón. En ese tiempo. Se decía. Que eran. Personas. Viciosas. Eres un vicioso. De esos juegos. Que ya no quiero ver. Que no se queve. Y era toda una locura. También. Las redes sociales. Han evolucionado. Y han llegado. A un punto. En el que. Tal vez. En nuestras vidas. Han cambiado. Muchas formas de ver. Antes. Veíamos. Los estereotipos. Sociales. Directamente. En revistas. Como. Una de las revistas. Más populares. En mi país. Para los jóvenes. Era You. También. Había. Otra revista. Que era Cosas. Y así. Habían. Muchas más revistas. De este tipo. De estilos de vida. Farándula. Y demás. Que estaban ahí. Pero también. Había. Revistas de ciencia. Como. Como. De la revista. De Nat Geo. También. La de National Geographic. También. Había. Otras. Pero. Ahorita. No sé. Tengo una en la mente. Pero. No me acuerdo. Su nombre. Pero. Bueno. Que. Tenías esto. Empezaron a aparecer. Las aplicaciones. Tanto. En revistas. Periódicos. Y demás. Pero las redes sociales. En sí. Facebook. Que ha marcado. Un punto de quiebre. Al igual que. Que otras aplicaciones. Pero Facebook. Ha sido. El pionero. En impulsar. Todo esto. Y en demostrar. De que. No se estaba haciendo. Bien algo. Si bien. Había Myspace. En su momento. Que también. Era uno de los puntos. Más fuertes. Pero en realidad. Facebook. Ha llegado a marcar. No solo una generación. Sino. La vida. Dentro. La vida. Dentro. De ese medio social. Y que muchas veces. Empezamos a interactuar. Más. Por. Medio de Facebook. Que por las otras. Redes sociales. Instagram. Empezó. A mostrar. Justamente. Ese discurso. En el que las personas. Mostraban. Lo que podían ser. O lo que querían ser. O lo que. Podían. Comer. Viajar. Y demás. Pero. Fue otra de las redes sociales. Que marcaron. Ese estereotipo. De vida. Que podías tener. O que mucha gente. Quería tener. De alguna manera. Pero ahí estaba. Y es así. Como fue evolucionando. Y empezó a aparecer. El ciberbullying. El ciberacoso. Empezó. A aparecer. Toda esta locura. De crear. Páginas falsas. De crear. Que las empresas. Mismas. Se trasladen. A los medios digitales. Y empiecen. A inundar. De publicidad. Que lo. Incluso. Que muchas redes sociales. Empezaron. A admitir. Publicidad. Porque ya no podían. Autosostenerse. Ya no tenían. Como autosostener. Esta industria. Como tal. Y. Empezaron. A. Meter. Este tipo de cosas. Mucha gente. Se movió. De uno a otro. Videos cortos. Ahora con. TikTok. Shorts. Facebook. Con su. Reels. Y. Y. Así. Y. Empezaron. A ver. Un montón. De cuestiones. En las que. Tenemos que entender. De que. Hemos dejado. Muy a la ligera. Muchas cosas. Porque. Hemos dejado. De entender. Interpretar. Leer. Conocer. Y demás. Porque. Habíamos agarrado. Y habíamos aceptado. Cláusulas. Que en realidad. Lo único que hacían. Era exponernos. Libremente. A nuestras ideas. Y demás. Y esto. Justamente. Se explica. O. Hay un documental. Como tal. Que es el dilema. De las redes sociales. Que está en Netflix. Pueden verla. Les aconsejo. Es muy. Buen. Documental. Hay. Si bien. Hay otras. Como. En este caso. El estafador. De Tinder. Que igual. Es un documental. Muy bueno. Y que. Se entiende. Muchas cosas. De cómo. Puede ser. La sociedad. La vida. El ser humano. Que puede ver. Todas. Las formas. De cómo. Va. A aprovecharse. De ciertas situaciones. De ciertas cosas. Y. Tenemos que decir. También. Que la tecnología. De alguna manera. Ha unido a las familias. Sí. Porque. Así como les comentaba. Al principio. Muchas personas. Que tenían familiares. Lejos. Tenían. Que agarrar. Y ver. De que. De llamarse. A través de internet. En un lugar. Específico. Ahora. Ver que. Coincidan. Al mismo tiempo. Si entraba. O no entraba. El servicio. Y demás. Pero la tecnología. Ha empezado a unirlos. Cada vez más. A crear servicios. Como WhatsApp. Telegram. Y Signal. Había también. LINE. Y demás. Aplicaciones. Que te podían. Conectar. Con la persona. Que querías. En el momento. Que querías. Y como querías. Y esto hacía. Que justamente. Tú puedas. Estar. Tranquilamente. Con esa persona. Conversando. Hablando. Videollamada. Y demás. Empezaron. A conectar. A las personas. Empezaron. También. A aparecer. Aplicaciones. En las cuales. Empezaban. A mostrarnos. Que podíamos. Educar. A nuestros hijos. Por medio. De nuestros teléfonos. Tabletas. Por medio. De la televisión. Y. Actualmente. El tema. De tener una tableta. Un teléfono. Muchas veces. Pasa. De que. Cualquier persona. A padre. Me incluyo. Yo. Si lo hice. También. Que es. Agarrar. Tu teléfono. Le das. A tu hijo. Y le dices. Juega. O baby. Daitos. Y listo. Y. Gracias a esto. Tenemos que decir. Que muchas cosas. Se hicieron. Gracias a. A. La unión europea. Que empezó a normar. Muchas cosas. Empezó. Aparece. YouTube Kids. Aplicaciones. Para niños. Aplicaciones. Para educarlos. Interacción. Para que aprendan. A escribir. A leer. Y demás cosas. Y. Aún así. Estamos. Creo. En ese mismo punto. De que hay muchas personas. Que están dejando. Que sus hijos. Aprendan. Por sí solos. Pero tampoco. Se les está enseñando. Tampoco. Estamos haciendo. Que nuestros hijos. Aprendan. Entiendan. Y. Comprendan. Cómo funciona. Internet. Cómo funcionan. Las redes sociales. Cómo funciona. La música digital. Cómo funciona. El streaming. Por qué. Existen. Categorías. Por qué. Un niño. No puede ir a ver. En su momento. Venom. Por qué. Un niño. No podía ver. 300. Por qué. Un niño. No puede ver. El Joker. Por qué. Estas películas. Están prohibidas. Mucha gente. No les explica. Y simplemente. No le dan importancia. Y hacen. Y dejan. Que las cosas pasen. Y ya está. Pero sin embargo. Debería ser algo. Que sí. Deberíamos entender. Y explicar. A nuestros hijos. Porque muchas personas. Incluso. Personas mayores. Que deberían enseñarles. A sus hijos. Nuevamente. No entienden. Que. Existen categorías. Para hacer las cosas. Y es así. Como hemos dejado. De leer. Los datos pequeños. Las letras chiquitas. Las cosas pequeñas. Para poder entender. Cómo funciona. Cierto tipo de cosas. Porque todo está normado. Todo tiene que tener. Un derecho de uso. Como también. Una propiedad intelectual. Para que tú puedas utilizarlo. O. Te digan. Las reglas. Del cómo. Y por qué. Se debe usar. Todo esto. Todo esto. Que estamos hablando ahora. Hace que. De verdad. Uno se ponga a pensar. Y diga que. La radio. Ha pasado. A ser. Casi un podcast. Porque hay muchas radios. Que ya los suben así. Y tienen que hacer. Ya no programas de actualidad. Sino programas. En los cuales. Sean. Escuchables. En todo momento. La televisión. De la misma manera. Muchos medios. De comunicación. Porque. He trabajado. En un medio de comunicación. Y lo que. Empezaron a hacer. Es de que. Ofrecían. Su publicidad. Por. Dentro de sus programas. Dentro de sus. Pautas. Pausas. Publicitarias. Y también. Sus redes sociales. Ya ofrecían. Un servicio integral. Dentro de sus redes sociales. Pero bueno. Era más barato. Hacer una publicidad. En tus redes sociales. Que. Pagar a un medio de comunicación. Pero hay mucha gente. Que todavía sigue. Viendo. Los medios de comunicación. Tradicionales. O escuchando. La radio. Que simplemente. Lo que hacen es. Escuchar. Verla. Y demás. Y. Estar ahí. Tranquilos. ¿No? Las noticias. Cada vez. Son más bélicas. Son. Es una locura. Pero eso. Vamos a hablar otro día. Pero. Hay cosas negativas. Hay cosas positivas. Hay cosas que realmente. Podemos rescatar. Tanto de la evolución. De la tecnología. Y hasta donde nos ha traído. Hasta este 2022. Como también. Lo que. Nos puede traer a futuro. Se ambiciona. Muchísimas cosas. Y eso es. Increíble. Porque la mente humana. Es así. Siempre va a crear. O intentar. Mejorar algo. De alguna manera. Y es así. Como debe ser. La tecnología. Debe ser. Provechosa. Para nosotros. Para que nosotros. Podamos hacer. Algo mejor. O para que la tecnología. Ayude. A hacer. Algo mejor. A todas las personas. Debemos. Empezar. A educarnos. De forma positiva. Para poder utilizar. La tecnología. Para poder hacer. Las mejores cosas. Yo no soy. Un historiador. No soy. Una persona. Que te ha hablado. O te está diciendo esto. Wow. Si no. Antes de poder. Hablar de este tema. He hecho una retrospectiva. De mí mismo. De cómo ha sido. Mi vida. De cómo. He empezado. A ver la tecnología. Ver que. Ahora es necesario. Que yo pueda. Tener una computadora. Para poder hacer esto. Un podcast. Algo que me encanta. Y quiero hacer siempre. Para poder grabar. Un micrófono. Un micrófono. Puede ser condensador. De una o de otra cosa. Puede ser. Un micrófono trucho. Puede ser un micrófono. Bueno. Puede ser. El mejor. O el peor. La mejor. La mejor herramienta. O la peor herramienta. Pero. Ya lo puedes hacer todo. Con cualquier. Tipo de herramienta. Antes de sí. Podías estar limitado. A poder. Agarrar. Irte a. En este caso. A un podcast. Te podías ir a una radio. Ver si te aceptaban. Tu propuesta. Y si esta propuesta. Era buena. O no era buena. Y así. Tenías que ver. Paso a paso. Cada cosa. Que en realidad. No era. Algo beneficioso. No era algo que digas. Pucha. Y ahora. Y es así. Esto yo te quería decir. Justamente por un diálogo. Que he tenido. Tanto. En casa. Con amigos. Incluso con mi propio hijo. Cuando yo veo. A todo lo que. Él actualmente. Tiene que empezar a reconocer. Y empezar a ver. Cómo es la vivencia. Cómo es. Cómo es. Este nuevo siglo. Que actualmente. Él va a vivir. Y va a tener. Cómo. Tenemos que enseñarles. A las personas. Que todo lo que hemos hecho. Muchas veces. Así. Hecho por tecnología. Era arruinar. De alguna manera. Nuestro planeta. Y cómo ellos pueden conservarlo ahora. Ya sea. Paneles solares. Energía natural. Y demás. Pero aún así. Hay que enseñar. Ahora. Que la tecnología. En nuestras vidas. Ya está al 100%. En nuestras casas. Con nuestras. Smart homes. Con este servicio. Inteligente. De casas inteligentes. Con este servicio. De. De que de verdad. Dices. Wow. Puedo hablar con mi asistente. En mi casa. Mi refrigerador. Congela. Porque yo le digo que congele. Mi televisor. Se prende. Porque yo le digo que se prenda. Y. Hemos llegado a ese punto. En el que. Veíamos en las películas. Y escuchábamos dos palmadas. Así. Y se prendía el televisor. Pero. Hemos llegado ya a ese punto. Y pónganse a pensar. Cuántas cosas más. Nos faltan ver. Yo tal vez. No tenga mucho tiempo de vida. Tal vez. Espero yo. Que tenga por lo menos. Hasta los 70. 80 años. Donde. Voy a hacer todo lo posible. Por llegar muy bien a esa edad. Y no tener que depender. De alguien. Y ver. Hasta qué punto hemos llegado. Hasta qué cosas. Hemos logrado hacer. Y decir. Si realmente. La tecnología. Ha intervenido. Nuestras vidas diarias. Tanto. A tal punto. De que. O nos ha conquistado. O hemos conquistado. La tecnología. Para. Así. Mejorar. Nuestras vidas. Después de. Tanta locura. Intentar. Explicar. Un poco más. Demostrarte. Un punto de vista. Algo diferente. De algo. De algo. Que no lo veíamos. O simplemente. Habíamos dejado. Atrás. Olvidado. Dentro de nuestra cabeza. Como algo sin importancia. Vamos a tener nuevos podcast. Pero. Te agradezco. Te agradezco. De corazón. Que hayas estado. En este podcast. Que hayas. Escuchado. Y que de alguna manera. Te hayas servido. Ya sea para entretenimiento. Ya sea para. Que. Te haya podido. Acompañar. De un punto A. A un punto B. O. De que. Te hayas servido. De alguna forma. De distracción. Nos vemos. En el próximo podcast. Te espero acá. En High Jared. Y. Te saludo. Nuevamente. Adiós. Bienvenidos. Gracias.